Los 6 mejores muñecos bebé para regalar en Navidad Acabo de comprar el Nenuco Blandito 5 Funciones Rosa para mi sobrina de un año. Está muy contenta con él, porque hace sonidos como un bebé de verdad, se ríe, llora, dice mamá y papá, hace sonidos de chupete y chupar el dedo. Es un regalo perfecto para los bebés de 1 a 3 años. El material es de muy buena calidad y es muy suave al tacto. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este producto a todos los padres. Me encanta esta muñeca de JC Toys. Es una muñeca recién nacida de 38 cm de vinilo suave, con ropa de punto y accesorios. Viene en una variedad de colores, pero elegí la niña rosa. Está diseñada por Berenguer en España, y es adecuada para niños mayores de 2 años. Me encanta que la muñeca tenga un aspecto realista, y que los materiales sean suaves y seguros para los niños. Además, la muñeca es muy linda y los accesorios son muy bonitos. Estoy muy contenta con mi compra y recomendaría esta muñeca a otros padres. Acabo de comprar la muñeca Mini la Newborn de JC Toys. Estoy muy contenta con mi compra. La muñeca es preciosa, mide 24 cm y está hecha de vinilo suave. Viene con ropa de punto y un chupete, todo en un color rosa hermoso. Me encanta que el diseño haya sido creado en España por Berenguer. La muñeca es segura para los niños mayores de 2 años. Estoy segura de que mi hija se divertirá mucho jugando con ella. La recomiendo encarecidamente. Mi hija de 10 meses recibió el nenuco biberón mágico rosa como regalo de cumpleaños y no pudo estar más feliz. Esta muñeca es muy realista y de buena calidad. El biberón realmente funciona y mi hija disfruta mucho alimentando a su muñeca. Además, el diseño es muy bonito, con una cara tierna y un vestido rosa. Esta muñeca es una excelente compañera para mi hija y le encanta jugar con ella. Estoy muy contenta de haber comprado este producto para mi hija. Es un regalo perfecto para cualquier niño o niña de 10 meses. He comprado el nenuco recién nacido de famosa para mi hija y está encantada con él. Es un muñeco hermoso con una cara muy realista. Está hecho de materiales suaves y se siente muy bien al tacto. Además, tiene sonidos reales de bebé que hacen que mi hija se sienta como si tuviera un bebé de verdad. Estoy muy contento con la compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un muñeco realista para su hijo. Recientemente compré el conjunto de accesorios para muñecas de Aolso para mi hija de 3 años. Está encantada con él. El conjunto incluye 20 piezas, incluyendo alimentar, bañar, arreglar y cargar bolsas. Los materiales son de buena calidad y los colores son brillantes. Los accesorios son muy divertidos para jugar, y mi hija los usa para recrear situaciones de la vida real. Está muy contenta con el juego y lo recomiendo a otros padres. Es una excelente forma de estimular el desarrollo de la imaginación y la creatividad de los niños. Nos vemos en el próximo vídeo.